El jugador de baloncesto y ganador de la NBA, Pau Gasol, compartirá su experiencia deportiva con un total de 100 niños que participarán en el cuarto Gasol Academy y Grupo Banco Popular Costa Blanca, que tendrá lugar del 19 al 26 de julio en la Vila Joyosa. Gasol y el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoy, acompañados por el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lisabetsky, el presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Saez, el subdirector del Grupo Banco Popular, Carlos Velázquez, y los periodistas José Ángel de la Casa y Andrés Montes, han presentado en el mar la Academia de Perfeccionamiento de Baloncesto, que lleva el nombre del pivot de los Ángeles Lakers. Este año he querido dar un toque diferente al campus, un look diferente, y gracias a la Federación lo he podido conseguir. Mi idea es el poder hacer poco a poco una academia de baloncesto, de perfeccionamiento para jugadores del máximo nivel en España. Porque yo tengo la experiencia, cuando he sido más joven, de participar en varios campus de élite máxima y de tener a jugadores de NBA en esos campus. Este campus, que llega a su cuarta edición, se ha celebrado anteriormente en los municipios de Benidorm, Altea y Denia. En esta ocasión, la Federación Española de Baloncesto dispondrá de 70 plazas, mientras que los patrocinadores contarán con 70. Los niños se concentrarán durante la celebración del evento en el Hotel Villaitán.